Tiempo de conocer las condiciones del clima y le damos paso a nuestra experta Xiomara Guevara. Xiomara, hemos estado en temperaturas casi como de primavera, pero estamos en el invierno, ¿no? Así es, Juan Carlos, y al parecer la madre naturaleza está de nuestro lado, incluso nos premiará con un día más mañana, pero ya nuevos cambios se avecinan para nuestra región. En el momento, temperatura actual en Denver, 36 grados, mayormente despejado, continuará de esta forma para mañana, vientos del sur-suroeste de 8 millas por hora, los vientos bastante tranquilos. En el satélite del radar, no mucho que mostrar, bastante, especialmente en las montañas, donde se presentan normalmente los cambios, en el momento han experimentado condiciones bastante agradables. Las mínimas para esta noche, Fort Collins, 22 grados, Denver, 28, más al sur, Pueblo, 15 grados, un poco más frío, lo mismo que se está experimentando en las montañas, Aspen, 14, Galison, finalmente regresamos a un número positivo, 7 grados es lo que se está experimentando como mínimas para esta noche, máximas mañana, vea esto en el corredor, en las planicias prácticamente en los 50 a 60 grados, lo que estaremos experimentando más al oeste de nuestra región, 48 grados en Aspen, ya acercándose a los 60 en Grand Yonchon, 58 grados es lo que se estará presentando para mañana. El momento de llevar los niños a la escuela, 31 grados, mayormente soleado, viento del sur, suroeste de 8 millas por hora, y el momento de levantarlos, 61 grados, parcialmente soleado, viento de 9 millas por hora. Para las próximas 48 horas, este sistema de alta presión se retira, traiendo la humedad al área metropolitana, para el jueves y viernes algunos vientos, posibilidad de nieve 40% el jueves por la noche, continúa para el viernes, y le tengo más detalles mañana a las 5 en lo que se acerca a esta tormenta.